Aquí te entrego mi informe de 5 años de trabajo, es lo que hemos hecho. Y bueno, a ustedes, amigas y amigos, los invito a que no corten en el video, que me permitan en estos próximos minutos platicarles lo que hemos hecho en estos 5 años. San Juan mejora hacia el futuro, con mejores calles y accesos a las comunidades, nos ayuda a dar mejor servicio. Les quiero platicar que ningún gobierno municipal había mejorado tantas vialidades como nosotros. Más de 500 kilómetros en todo San Juan. No debe haber duda que este gobierno ha invertido tu dinero en mejorar vialidades. Mi sueño siempre ha sido tocar guitarra, pero durante un tiempo estuve buscando clases en escuelas privadas. Y es muy costoso. Cuando conocí Ciudad Vivo Oriente me alegré porque es más accesible, tiene un ambiente divertido y además relajado. Acuérdense amigos, que el hospital general que se inundó en 2010 estaba abandonado. Yo desde mi primera campaña me comprometí a rescatarlo, lo cual cumplí y hoy lo transformé en una gran casa de cultura. También pudimos hacer infraestructura que le hacía falta a San Juan. Como albercas, parques, el centro cívico, el multideportivo, obras pluviales y muchas más. Yo quería ayudarle a mi mamá con los gastos de la escuela. Y ahora con lo de la beca ya lo puedo hacer. Como ven, antes solo se daban 2.600 becas. A nosotros nos parecieron muy pocas, porque muchos estudiantes se quejaban y se quedaban fuera del programa. Así que le echamos muchas ganas para hoy entregar ya 12.000 becas. Cuatro veces más que en el pasado. Soy el oficial Manuel Sapien. Laburo en el área de C4. Desde el periodo del presidente Memo Vega, ha incrementado la tecnología para cuidar a los sanjuanenses. Lo que les voy a decir pareciera chiste, pero es real. Me creerán que para los de antes, un proyector, una compu y una pantalla de oficina era un C4. Esa era una burla para los sanjuanenses. Ahora sí podemos decir que tenemos un verdadero C4 de tecnología alta, con más de 200 cámaras que nos ayudan a cuidar a ti y a tu familia. Además adquirimos más de 100 patrullas y motopatrullas. Es un patrimonio que dejaremos para la seguridad de San Juan, no como las 20 patrullas ponchadas y viejas que recibimos nosotros. Adelante, C4. Antes estaba muy oscura la colonia, ahora con nuestras luminarias LED, pues hemos estado más seguros para que salimos a la hora que queramos. La gente nos hablaba de muchos puntos oscuros en la ciudad. Hacían que se sintieran inseguros, por lo que nos pusimos a trabajar fuerte para modernizar tu alumbrado público. Hoy, 7 de cada 10 lámparas en San Juan ya tienen tecnología LED. Es un paso muy importante para darte seguridad y para modernizar San Juan. Buenos días, soy Ignacio Gómez. Estoy muy agradecido con este desayunador, gracias al señor presidente que ha hecho posible, de ayudarnos ya que la pandemia nos estaba arruinando. Y que Dios lo bendiga. Nadie esperaba una pandemia mundial como la del COVID. Este tema nos ha puesto un gran reto, pero rajarnos no era opción. Hemos buscado la manera de redistribuir el presupuesto, apretándonos el cinturón aún más de lo que ya lo veníamos haciendo, para hacer ese hombro solidario para las familias en estos momentos tan difíciles. Por eso hemos creado programas muy nobles, como el de desayunadores comunitarios, apoyos alimentarios, apoyos a los negocios. Amigas y amigos, hemos podido platicarte en este pequeño video parte de lo que hemos hecho en estos cinco años, que ha sido un trabajo arduo, un trabajo intenso, pero que debo agradecerte a ti por todo el apoyo, por creer en mí, por creer en el gobierno. Vamos a seguir trabajando muy fuerte, pero esto ha sido parte de los trabajos que hemos llevado a cabo en estos cinco años. Que viva San Juan del Río y un saludo para todos.